En diversos escenarios se ha venido debatiendo en Urrao el tema de la construcción, especialmente lo que concierne a la expedición de las licencias, las cuales al parecer no se estarían entregando oportunamente y con muchas trabas según algunos, lo que han puesto sobre la mesa algunos líderes y miembros del gremio. La problemática que se viene generando con el tema de la construcción es muy compleja. Desde el Consejo Municipal se hizo control político a la Secretaría de Planeación. Vemos cómo el gremio está siendo afectado por parte de esta Secretaría y toda vez de que es una cadena, los areneros, los oficiales, los de las ferreterías, todos son los directamente afectados con las decisiones político-administrativas. Bueno, primero que todo esto es un panorama a nivel nacional, partamos de esa premisa, pero si Planeación pone una cantidad de trabas, va a exacerbar aún más este gremio, no solamente de la construcción, sino también del comercio en el municipio. Pero yo sí quiero dejar como reflexión lo siguiente, no solamente para el señor alcalde y no para la comunidad en general, que prima en este instante el balance tan positivo de las fiestas o lo nefasto de la caída de la construcción y el comercio en el municipio. La autorización previa para desarrollar edificaciones entrega de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y siguiendo cada uno los procesos pertinentes que determinan la viabilidad. Y como fue conocimiento pues de la comunidad a principio del año, nosotros reportamos que había un represamiento de 50 licencias que no se habían reclamado y que tenían que hacerse desistimiento desde el año anterior y 40 licencias desde el mes de noviembre que nunca se habían revisado, que estaban a punto de vencerse los términos y que los términos seguían obviamente corriendo, entonces la Secretaría pues posterior a hacer ese reporte se puso en la tarea de revisarlas para poderlas sacar en los tiempos indicados. Sin embargo, obviamente las licencias de construcción, subdivisión y las demás modalidades siguieron ingresando en la Secretaría, situación pues que colapsó un poco el sistema de la Secretaría porque eran 40 licencias que debieron de haber salido en el 2023 pero no pudieron ser revisadas y debimos sacarlas en el 2024. El interés en este caso en buscar los consensos necesarios que reactiven la construcción, que representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto del país por el número de empleados directos e indirectos, además de bienes y servicios que tienen relación con el sector que ya anunciaba FINDETER, ha determinado una variación negativa con relación a años inmediatamente anteriores por temas de la inflación. Tenemos para el año 2023, contábamos de enero a mayo con 45, 46 licencias de construcción, hoy contamos solamente con 11, tenemos 68 obras paralizadas, ¿qué exigimos desde el Consejo? Más flexibilidad. Y quiero cerrar con algo muy importante, hombre, yo trabajo en un local donde alquilamos herramientas para la construcción. Allí confluyen el ayudante de construcción, el oficial de construcción y la persona que va a construir. Paradójicamente, y qué lamentable esto, todos tres quieren entrar en escena, todos tres quieren construir pero no lo pueden hacer porque se encuentran con las trabas que la oficina o la Secretaría de Planeación les coloca. Desde la Secretaría de Planeación exponen las circunstancias que según la normatividad dan lugar a la autorización de las obras. En el formulario único están absolutamente todos los documentos según la modalidad de licencias que deben ser anexados. Actualmente a la Secretaría de Planeación han ingresado 105 licencias, eso más las 40 licencias que venían de la administración anterior, son un total de 145 licencias que se han revisado durante el año. Durante este año se han devuelto más de 46 licencias con observación que nunca han sido allegadas de nuevo con las correcciones pertinentes. En ese sentido se han firmado 32 resoluciones, o sea, se han otorgado 32 licencias de construcción a la fecha. Más o menos unas 10 licencias de las que salieron con observaciones han vuelto a ingresar. Es muy importante que vuelvan a ingresar esas licencias corregidas con las observaciones ya subsanadas. Queremos también informar a la comunidad que no se están negando licencias de construcción. ¿Qué pasa? Se devuelven con observaciones, pero por lo general nunca se niega una licencia de construcción y más si ya tiene un informe de viabilidad. En este análisis es prudente entonces optimizar los procesos para evitar mayores afectaciones a la economía de los hogares surraeños.